¿Qué creen? Yo les tengo algo bien pícate, porque ¿quién creen que se va a desnudar en un escenario? Pues les estoy hablando de Roberto Romano, porque junto a Manuel Balbi y Roberto Carlos, que son los protagonistas de la obra Afterglow en México, pues bueno, esta obra está catalogada como la más atrevida del mundo y los integrantes de esta obra pues estarán ahí al desnudo en cuerpo y alma. Habrá besos, caricias y escenas un poco subidas de tono. Esta es una obra que habla del amor de pareja y de las dudas que surgen cuando llega un tercero a esta relación. El productor lo describió como un texto bastante peligroso, crudo, fuerte y atrevido, me queda claro. Bueno, el cual va a dar muchísimo de qué hablar y sin duda dejará una gran huella en el teatro mexicano. Bueno, hoy estamos de suerte porque estás hablando de Roberto Romano y más adelante, obviamente lo vamos a entrevistar aquí, le vamos a preguntar de esta obra de Afterglow. Y bueno, a ver si nos puede enseñar un poco de lo que va a ver el álbum. No sé, digo, del técnico, quiero decir. Listilla, chiquilla. Lo que ya prometió, lo que ya prometió. Me malentiendas. También va a analizar un poco lo que pasa en la Casa de los Famosos, ¿no? Él también estuvo en la primera temporada. El famoso señor de las lentejas, el que hizo las conspiraciones y recibió también uno de los primeros castigos en la historia. Ay, pero esto no es fácil. De todo eso. Pero también estuvo en el historiador de la Casa de los Famosos. De todo eso, vamos a estar hablando con él. Me encanta Frederick, que él tiene por cerebro una enciclopedia. De todo eso, vamos a estar hablando con él.